Últimas detalles en los preparativos para la presentación de los nuevos efectivos de la Policía Municipal de Tránsito de Encarnación. Ya estamos ansiosos que ellos estén ya trabajando con nosotros porque nosotros sentimos también la necesidad. Así que hemos planteado al señor Intendente esto y agradecerle su buena predisposición porque no es fácil hoy día para ninguna empresa privada, institución pública, a que pueda tener la posibilidad de que ingrese 30 o 31 personas a que pueda ofrecer su servicio, pero obviamente los servicios son pagados. Así que ahí está muchas veces el inconveniente para muchos. Entonces en ese sentido nosotros una necesidad tremenda también lo que hoy día exige la ciudad de Encarnación, la gente, se merecen también los contribuyentes. Entonces en base a eso hemos coordinado con el señor Intendente. Él entendió la solicitud mía que yo le he realizado. Entonces ya estamos ya en la última parte prácticamente y si Dios permite, yo creo que la otra semana, el lunes, ojalá que así sea, ya ellos van a estar prestando su servicio en la vía pública con nosotros. ¿A partir del lunes que viene? Sí, esa es la idea, verdad. En realidad esa es la conversación que tuvimos con el señor Intendente. Bueno, acelerar un poquitito también lo de ellos porque es una necesidad. Nosotros estamos teniendo ahora cobertura en todas partes de la ciudad y durante las 24 horas. Hoy día de vuelta la cola de vehículo que va a posada, eso nos lleva a una cantidad importante de personas. ¿Las escuelas también? La escuela, los colegios, estamos cubriendo 23 centros educativos acá dentro de la ciudad. Tenemos pedido que hasta ahora todavía no hemos llegado. Hay algunos que nos dicen por favor en tal sector, en tal intersección. Y bueno, aguardando estos nuevos compañeros también para ir complementando y por sobre todo también cubriendo la necesidad de la gente, por sobre todo también. ¿Ya están los uniformes? ¿Está todo para ellos? En eso estamos. Estamos en la última parte ya. Si yo permite esta semana seguramente que la idea es que el viernes más o menos a que yo ya le pueda presentar ya oficialmente al señor Intendente. Ellos ya han uniformado los nuevos efectivos. Entonces esa última parte ya prácticamente estamos trabajando en este momento con ellos. De un total de 31 nuevos efectivos de tránsito estarán desde la próxima semana de un total de 16 mujeres y 15 caballeros que estarán al servicio de esta dependencia.